bueno vamos a retomar entonces voy a poner la filmina donde era donde estábamos igual va a ser queda muy poquito para ver hoy estuve recién volví la filmina porque tenía que mostrar la bibliografía nuevamente bien entonces acabamos de ver un ejemplo de una demostración por inducción en proposiciones y ahora vamos a ver cómo hago para definir cosas funciones predicado lo que sea funciones sobre prop y como cualquier sobre cualquier conjunto que está definido recursivamente uno puede hacer pruebas por inducción y definir cosas por recursión entonces eso es lo que sigue que es prácticamente lo lo último que vamos a ver hoy repito ahí la definición de prop y entonces gracias a eso yo puedo dar definiciones como decía por recursión entonces este es el teorema que no lo voy a demostrar voy a demostrar solo una parte que dice que yo puedo definir funciones por recursión como cuando hacíamos una lista hicimos pattern matching y demostrábamos y definíamos funciones ah la defino para la lista vacía y la defino para x seguido xs acá también puedo hacer exactamente lo mismo puedo definir funciones definiéndolas para los casos base y para los casos recursivos entonces ¿qué es lo que me dice este teorema? me dice que si yo tengo una función que me dice ¿qué tengo que hacer con los átomos? h subat y una función que me dice ¿qué tengo que hacer cuando veo una proposición de la forma phi circulito psi donde acá circulito e psi en realidad acá yo estoy mintiendo porque me está engañando la abritura tengo varias funciones tengo una función h conjunción después lo voy a mostrar acá en la pizarra pero ustedes si lo pueden después se va a poder ver en el video si tengo funciones h conjunción h disyunción y h implicación si tengo funciones así una para cada operador que está representado por el circulito y esas funciones h conjunción h disyunción y h implicación me dicen ¿qué hacer? cuando ya tengo calculado tengo un valor tengo un valor para phi y un valor para psi y me dicen ¿qué hacer con eso? entonces eso me me termina de dar la información que necesito para definir una función de todo prop en A ¿sí? dicho leyendo lo que está escrito acá en la filmina si yo tengo estos datos una función de los átomos en el conjunto A y funciones una para cada conectivo binario con función disyunción implicación que van de A por A en A entonces hay una única función que cumple F que va de propenar que cumple que en las en los atómicas está dada por la función que el primer dato y para calcular la función en phi y psi tengo que hacer h sub i de los valores de F para phi y para psi para calcular F de phi o psi tengo que aplicar la función h sub disyunción de los valores que se ha calculado para phi y psi y lo mismo para la simplificación o sea que esto es una definición acá hay cuatro casos uno para disyunción uno para y otra para concluir bien entonces eh ejemplo y exactamente una hay una única función F que cumple con esto sí de son y lo que se puede facil es que haya sumo una probar que existe es más complicado y no viene el caso ahora no lo vamos a hacer porque no no suma mucho pero primero quiero que veamos un ejemplo veamos un ejemplo y después vamos a probar la la humicidad bueno entonces voy a decir una función que es solo los efectos prácticos de que se llama grado o sea no es una noción como hipotelógica es un invento la de una propuesta definida de esta manera tengo dos casos solamente para atómica y para con antiguo binario entonces el grado de n es n y el grado de botón es menos 1 y acá el personaje misterioso hace una aparición también de manera misteriosa y el grado de fi circulito xi es máximo de los grados de fi es corresponde a tres casos de definición de fi ¿sí? el grado de fi me da el marco entre los mismos para la conjunción y los mismos para la es una definición recursiva muy natural como que introducción a los algoritmos este tipo de definición no debería sorprender para nada es como si teníamos lista en un tipo y acá tenía lista en el triangulito pero acá la construcción del tipo prop acá pone dos cosas del mismo tipo prop acá prop acá y acá una cosita y intuitivamente va hola se está cortando ahora ahora se me oye estamos bien ahora bien qué fue lo último que se escuchó clara clara está por ahí sí pero yo te escuché bien así que no te puedo decir ah bárbaro bueno bueno entonces retomo lo que estaba diciendo es que la esta definición de grado no nos debería sorprender si es que hicimos introducción al algoritmo y definimos cosas por recursión en vistas ¿sí? para sacarle un poco el misterio vamos a hacer un ejemplo voy a tratar de calcular el grado de esta proposición que está acá ¿sí? y me dice que bueno ahora el grado de esta proposición esta proposición de qué forma tiene tiene paréntesis algo flechita implica otra proposición cierro paréntesis entonces este caso el caso circulito el caso circulito para el implica me dice que esto es el máximo grado de este pedazo de este pedazo ¿eh? ahora el grado de peos es 2 porque en el caso atómico están definidas ¿eh? el grado de me es peo para escribirlo un poquitito más creo que se podría escribir ligeramente más claro acá la definición en vez de poner esa fía que está molestando podríamos ponerlo así podríamos poner explícitamente así a la fía a la a la pn en vez de poner que si es igual a pn ahí está grado de pn me da n grado de botón me da menos 1 el caso grado de grado de p2 me da 2 ahora calculemos el grado de esto de p0 con función p3 eso quiere decir que tengo que tomar por el caso un circulito tengo que tomar el máximo entre el grado de p0 y el grado de p3 y ahora usando el caso atómico grado de p0 es 0 grado de p3 es 3 y ahora si tomo máximo máximo entre 0 y 3 me da 3 y el máximo entre 3 y 2 me da 3 entonces así se calcula igual como si hubiéramos definido una función por recursión en listas ¿Pedro? Exactamente si estoy viendo las preguntas exactamente da por eso el grado de p2 da 2 porque está definido acá lo puse puse algo que era equivalente a lo que había pero acá está más claro grado de pn es 0 grado de p2 es 2 si alguna de estas fuera p9 entonces resultó hubiese sido 9 entonces en conclusión tenemos una descripción como más fácil de lo que es esta función inventada grado realmente me dice cuál es el subíndice más grande que aparece ¿eh? ¿estamos más o menos de acuerdo con eso? es el mayor y menos 1 si es que está bottom si es que si es que está hecha solo de bottom me da menos 1 que sería el caso raro como le corresponde al personaje misterioso y este y en caso contrario que si aparece alguna otra algún otro átomo entonces va a ser el mayor índice de lo que aparece este bien pero ahora me gustaría poner a esta función en los términos del este del teorema anterior del enunciado ¿qué tiene que ver esto con este enunciado? bueno entonces lo lo que estaríamos diciendo lo que estoy diciendo yo es que esta función definida recursivamente que esté bien definida y que me defina algo bien definido algo particular he estado por el teorema anterior o sea el teorema anterior me asegura que definiciones escritas así tienen sentido entonces pues si yo quiero aplicar el teorema tengo que saber quiénes son mis funciones h y h implica h conjunción y h disyunción entonces voy a decir cuáles son las funciones ahora para la función grave voy a decir quiénes son las h ¿sí? entonces ¿cuáles son las funciones h para la función grave? voy a borrar acá capaz que acá también voy a cumplir la definición de grado acá entonces para el caso atómico tenían que phi de p n era phi de p n es igual a n phi de bottom es igual a menos 1 y para el caso el caso recursivo el paso inductivo caso recursivo ah no ya me puse phi esto es grave grado de phi es igual al máximo grado de phi grado de phi entonces tengo ahí la definición intuitiva como la había escrito antes ¿sí? y ahora quiero quiero ver quiénes son esas famosas h para grado para grado ¿quiénes son las h? y h me falta acá ¿sí? entonces h se la lee de ahí es exactamente lo que dice ahí h de phi es igual a n si phi es igual a pn y a menos 1 si phi es igual a bottom esa es la definición de h at para es la h at correspondiente a esta f ¿sí? y ahora y ahora ¿cómo es h h circulito h circulito o sea y acá voy a decir colectivamente cuánto vale h de conjunción h de disyunción h de implicación h de circulito y ahora ojo con los tipos esto tiene que comer esta función grado ¿de dónde a dónde va? grado que mi f va de prob en z menos enteros ¿sí? entonces y h y los h circulito iban me tomaban dos argumentos enteros y me tienen que devolver un entero ¿sí? entonces acá me toma un n y un m enteros y me tiene que devolver un entero max entre n y n entonces si uno o una o une toma estas estas h y escribe y lee el enunciado del teorema para estas h me dice existe una única f que cumple el enunciado del teorema va a decir el enunciado del teorema va a decir el teorema el teorema de recursión dice que existe existe una única f de prop en z tal que f de phi es igual a n menos 1 si phi es igual a pn menos 1 si phi es igual a boton y que f de phi círculo si es igual a máximo perdonen que estoy tapando pero no no tengo más lugar a lo que está acá máximo de lo voy a hacer un poco más abajo me parece que mejor máximo de f de phi f de psi y eso es justamente la definición de grado entonces el teorema de recursión dice que existe una única f que va a cumplir con eso y bueno es la grado es la función grado lo que me dice acá no lee la definición estas propiedades es la que está cumpliendo el grado bien entonces ahora lo que quiero hacer es demostrar que la parte voy a demostrar esta parte la unicidad voy a borrar esto vamos a demostrar que hay a lo sumo una función que cumple con no con esto sino con el enunciado general bueno entonces ahí bueno probemos la unicidad apenas se ve pero bueno en el teorema de recursión bueno entonces quiero probar la unicidad y como como pruebo eso o sea pruebo de que si hubiera si yo si existieran dos funciones o sea supongamos que tengo f y g que cumplen con la conclusión general entonces voy a probar que f y g son iguales entonces hago eso entonces supongamos que f y g cumplen con la conclusión es decir que f de phi es igual a h at o sea fijadas h at y h circulito para cada circulito tengo que f satisface esto y g satisface esto también esta propiedad 1 con si phi pertenece a at si phi es atómica y y además cumple con la otra propiedad que f de phi circulito psi es igual a h circulito de f de phi f de psi para todas phi y psi en prop y lo mismo con la g y lo mismo con la g que acá supongamos que vale estas dos cosas o sea que g y f satisfacen satisfacen la conclusión del teorema supongamos entonces vamos a probar por inducción que son iguales entonces la prueba es por inducción vemos f de phi es igual a g de phi para todo phi en prop es decir que la propiedad a de phi es que su valor en f que el valor de f y el valor de g coincide entonces como hago para probar por inducción esta cosa primero tengo que verlo para atómica y después lo tengo que ver para los operadores binarios para las strings de la forma paréntesis phi puntito paréntesis si paréntesis bien entonces por inducción entonces lo hacemos por inducción entonces primero el caso base para ver que esto vale para toda proposición basta verlo para las atómicas y suponiendo que vale para phi y para psi entonces vale para phi conjunción psi para phi implica psi y para phi disyunción psi entonces para atómicas por 1 vale porque como f cumple la conclusión del teorema de la recursión para atómica y g vale entonces son iguales y para para circulito para circulito como hago uso la hipótesis inductiva que es la hipótesis inductiva que phi y psi cumplen es decir que la hipótesis inductiva me dice que f de phi es igual a g de phi y que f de psi es igual a g de psi entonces entonces quiero que va a pasar lo escribo acá al lado entonces quiero ver entonces que f de phi circulito psi es igual a g de phi circulito psi entonces empiezo a escribir f de phi circulito psi es igual por el caso inductivo este es igual a h circulito de f de phi f de psi esto es que f cumple f cumple con la conclusión del teorema pero ahora esto es igual a h circulito de g de phi coma g de psi por hipótesis inductiva y ahora esto de acá h circulito de g de phi y g de psi es igual a g de phi circulito psi porque g también cumple la conclusión del teorema apenas se ve en conclusión f de phi circulito psi es igual a g de phi circulito psi y esto lo probamos suponiendo solo suponiendo de que f de phi era igual a g de phi y f de psi era igual a g de psi que era nuestra hipótesis inductiva entonces son iguales por inducción bueno esto es prácticamente casi prácticamente todo lo que tenemos que aprender del lenguaje de la lógica proposicional después en las próximas clases vamos a ver empezar a ver el significado vamos a hacer algunos jueguitos más sintácticos o sea cómo se llama esto trabajar con la forma de las proposiciones pero esto es lo básico y con esto ya pueden arrancar a trabajar el práctico 1 que va a subir Héctor o que quizás ya lo vaya a subir bueno nos vemos el miércoles gracias 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 Gracias.